Nosotros proponemos a nuestros oyentes que tengan el fin de semana dispuesto para salir y vamos con propuestas. Y ahora tenemos en línea a Diego Ezequiel Ábalos. Él es director de teatro, egresado de la carrera de guión cinematográfico. Bueno, pues director de puesta en escena teatral. De todo, la verdad que bienvenido. Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, gracias. Hoy es viernes y nos encanta llevar a los oyentes distintas propuestas para el fin de semana. Contanos si estás realizando ahora alguna obra en cartel. Bueno, mirá, yo estrené la semana pasada Severa Vigilancia de Jean Genet, que estamos presentando en el teatro Área 623, de la calle Pasco 623. Y bueno, me parece como una propuesta súper interesante para venir a ver una obra realmente moderna, violenta, muy canchera, un clásico, un clásico moderno de Jean Genet. ¿Y qué días están en el teatro? Estamos todos los sábados a las 9 de la noche. Ahí está. Mañana, ¿qué tiene que hacer con Laura? No sé, ¿qué tenemos que hacer mañana? Ya está, van al teatro. ¿Cómo estás? Luis Almeida te saluda. Hola Luis, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Sin espolearme, sin espolear la obra, más o menos tirame una idea de qué se trata. Bueno, mirá, la obra original de Jean Genet trata sobre una cárcel en Francia, estamos adentro de un calabozo, y tres criminales hablan, discuten sobre quién es el mejor criminal de todos. Esto va a tener una consecuencia mortal entre ellos. Yo hice una adaptación de este texto y presento por primera vez en Buenos Aires la traducción de la última versión que hizo Genet antes de morir, un año antes de morir. Genet es el autor francés muy conocido por haber escrito Las Criadas, Querell, montones de obras y novelas que ya son canon del siglo XX. Pero mi novedad es que en la adaptación que yo cuento, en vez de contarlo en una cárcel, lo cuento en un shopping y estamos adentro de una vitrina con tres maniquíes que están siendo castigados por haberse portado mal y donde discuten quién de los tres es peor. Así que... Está muy bueno, está muy bueno. Es una adaptación moderna que me permitió hacer la familia Genet, Genet y la novedad es que además nosotros le pudimos agregar con el permiso de ellos números musicales, con canto, con baile, con proyección de video, con un vestuario original, con música compuesta especialmente para la obra, con montones de condimentos muy lindos para la propuesta teatral. Muy bueno. Es una obra de Independiente, ¿sería? Sí, es una obra de Teatro Independiente. Independiente. Repetime la dirección donde están. Pasco 623. ¿Qué me hicieron? Pasco y Rivadavia más o menos, ¿no? No. Claro, es entre Veldrano e Independencia. Ah, mirá, re cerca de donde estoy yo, me viene bárbaro. Hay un shopping por ahí cerca, ¿no? El Espineto. El Espineto estaba, sí señor. Claro. Sí señor. ¿Qué te iba a decir? Che, ¿y cuántos es que están en cartera, me dijiste? Estrenamos la semana pasada. O sea, una función, esta sería la segunda. Ahora viene la segunda función y estamos todo octubre y todo noviembre en el Teatro Área 623, que si no lo conocen es uno de los teatros más nuevos de Buenos Aires y la verdad que es un placer súper lindo, canchero, con una parrilla de luces técnicas geniales. La verdad que es un espacio divino de la ciudad. Qué lindo. La verdad, me encanta poder recomendarle a la gente estas propuestas interesantes. Si bien la calle Corriente tiene una cartelera espectacular con propuestas, pero también hay que acercarse al Teatro Independiente y apoyarlo. Sí, yo creo que sí, que el Teatro Independiente es buenísimo en Buenos Aires, que además es la oportunidad de encontrarse con autores que de pronto no se hacen mucho sobre la calle Corriente, si son importantes y los puede hacer. Así que volver a encontrarse con un autor como Genet en Buenos Aires siempre es interesante, me parece. Claro, y te digo, y te pregunto, es más económica la entrada, obviamente, ¿no? Que un teatro comercial, sí, claro. O sea, que tenés la posibilidad de ver una buena obra a un costo mucho más bajo. Sí, sí, la verdad que sí, y con la misma calidad porque en términos técnicos y de vestuario estamos como en lo mismo. Así que sí, la verdad que sí, es una gran oportunidad. Y hoy hay que cuidar el bolsillo más que nunca, así que me parece que apostar al Teatro Independiente y a una buena obra y que tres maniquís estén hablando sobre quién fue el peor me parece piola. Sí, la verdad que sí, que es una obra divertida, violenta, sexy y aparte con actores que cantan, que bailan, que hacen monólogos súper emotivos. La verdad que es un combo súper, súper divertido como propuesta. Te deseo mucho a ver como se dice en el ambiente y lo más probable que me tengas ahí, no en primera fila, pero por el medio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias además por no solamente el espacio, sino también la calidez. Para nosotros poder comunicarnos con el público es súper importante y esto es gracias a ustedes. ¿Tenés redes para que la gente te siga? Sí, Severa Vigilancia Teatro en Instagram. Decido despacito, despacito, despacito. Severa Vigilancia Teatro en Instagram y ahí van a estar todas las novedades de nosotros. Ahí te pueden seguir y las futuras horas todas suben ahí. Todo está por ahí, sí señor. Perfecto, te agradezco un montón, la verdad. Muchos éxitos, obviamente. Lo mejor, lo mejor. Y bueno, nada, después la voy a comentar a ver qué me pareció. Mirá que las críticas... Mirá que las críticas... Hay que bancársela. Hay que bancársela. Si te muestra la cara, que se la banque. Exactamente. No, pero además estaba leyendo tu currículum y la verdad que es extenso, hiciste de todo, no te faltó nada. No, la verdad que sí, muchos años estudiando y trabajando, pero bueno, es lo que nos gusta. Ah, te quiero preguntar, a ver, en la pandemia, que fue terrible para un montón de gente, ¿cómo subsistió el teatro independiente? No, no subsistió. Claro. La verdad que lo que se hicieron fueron propuestas de obras de pronto por streaming, ¿no? No, grabaciones que la gente podía ver desde su casa, pero bueno, no es teatro, eso era como ver una serie desde tu casa. La verdad que la pandemia mató al teatro. Mató al teatro, ¿no? Y sí, era imposible. Era imposible poder salir y poder hacer. El Estado, cuando vos venís de una pandemia, a eso iba yo, porque la pregunta termina acá. Venís de la pandemia, venís arruinado porque obviamente que no podés laburar porque estaba todo cerrado. El Estado te dijo, mirá, a ver, tenés un subsidio, arrancá de vuelta. ¿Pasó eso? La verdad que sí. Nuestra obra tuvo dos subsidios de la ciudad, Broteatro y el Fondo Metropolitano, que fueron buenas ayudas. Lo que pasa es que entre que vos armaste el presupuesto y te dan el subsidio, la inflación en este país es tan tan feroz y tan mortal que el subsidio baja automáticamente y la diferencia no la haces. Entonces, por más subsidios que a vos te otorguen, si la inflación no se controla, no sirve de mucho tampoco. Claro. O sea que arrancaste con una obra de Shakespeare y terminaste haciendo Calculino. No, en verdad el trabajo es el mismo porque no te lo dan, lo invertís vos. El tema es que... Y bueno, pero se lo ha difundido, está muy adorno. Y sí, por supuesto. Pero ya que estás en el baile, tenés que seguir bailando. Y sí, verdad. Pero bueno, la verdad es que se hace muy difícil. El gran enemigo, creo, del teatro actual es la inflación, sinceramente. Bueno, del teatro solo no, pero para entender el medio nuestro. Por eso, desde este espacio, desde este humilde espacio, apoyamos 100% el Teatro Independiente porque te cuida el bolsillo, tenés la posibilidad de salir, devuelve una buena hora, después ir a comerte alguna pisita, algo. Y nada, lo mejor que le puede pasar a alguien hoy es distraerse un poco la cabeza, ¿no? Totalmente, totalmente. El teatro es un lugar de encuentro, es un lugar de emoción, es un lugar de espíritu y hace muy bien al alma cuando está bien hecho. Así que, por supuesto que sí, es una forma tanto de distraerse como de encontrarse con uno mismo. Qué mejor combinación. Seguro. Te mando un abrazo y gracias por haber pasado de ser ecos en la noche. No, a ustedes, muchas gracias. Saludos para todos. Abrazo. Bueno.